Hey, what's up, f***ing niggas? Bueno, durante no, bueno, los que acabáis de entrar al canal a lo mejor no lo habéis visto, el fondo por ejemplo lo habéis visto que lo he cambiado, porque Pau me lo dice, ¿no? Yuri, que tienes que cambiar el fondo, y digo, vale, vale, ya voy, y como voy a casa de mi padre, allí es tiempo de relax, de no jugar a la play, es un tiempo que me gusta, pues, hacer cosas, no trabajar en cosas de YouTube y todo. Eh, como veis he cambiado el fondo, yo creo que está bien, ¿no? Para tenerlo ya una buena temporada, después cuando Pau me vuelva a decir, mira, que hay que cambiar el fondo, pues yo lo volveré a cambiar. Eh, de momento tengo en mente varios proyectos, espero llegar a cumplirlos, eh, tengo que hacerle un fondo a Nerak, ya con el osquero, que seguramente cuando me olvides dejar algún comentario, lo más probable, conociendo cómo es. Un saludo desde aquí, aparte, ya tú estás, mi amor, ahí llevas una sentencia en la cabeza, tío. Eh, bueno, eh, ¿qué más? Tengo también que hacer un, dos montajes, eh, me va a llevar un buen tiempecillo, pero bueno, me han dicho que no hay prisa, yo también lo pido, porque, joder, estoy en cuarto, ya me falta menos de un mes para acabar, y quiero pasar con las menos posibles para tener un verano más o menos tranquilo, es lo que voy a intentar, si lo consigo, buah, de lujo. Pero bueno, no venga, aburriros con ese tema. Entonces, voy a subir un tutorial, ¿vale? He estado ahí con mi capturadora, yo soy cabezón, cuando soy cabezón, pues, estoy todo el día investigando para mejorar la calidad de mi capturadora, que no se vea mal, ¿vale? Entonces he estado investigando y creo que por fin he dado con la mejor, ya no se puede, creo que, no creo que se pueda mejorar más la calidad de un vídeo, yo creo que esto es lo definitivo para una capturadora, claro que sea de, como es la mía, una Honestech, que no la conoce ni, 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 ni. No voy a, mejor no lo digo. Pero bueno, son capturadoras malillas, ¿no? De estas que no conoce nadie. Entonces voy a subir un tutorial versión 2.0 y además de como quitar los bordes negros, que vais a ver que es una chorrada, que son muy, muy fácil, intentaré subirlo lo antes posible. Bueno, ¿qué más? Ah, verdad, Pau, que se ha ido de viaje ya, creo, no sé, yo es que acabo de volver y no sé si se habrá ido de viaje, supongo que sí. Y ha dejado el vídeo este que habéis visto de Black Ops, que si no lo habéis visto, pasaros que está muy bien. Da información de Black Ops 2 y Modern Warfare 3. Que por cierto, no sé si la gente habrá visto el tráiler durante la Champions. Yo no lo vi, la verdad, pero me han dicho que es lo mismo, o sea que, pff, no veo que hayan innovado bastante. Entonces, lo que me estaba contando, durante esta semana me voy a ocupar yo del canal, ¿vale? Pues creo que esta fuera una semana, o sea, hasta el próximo fin de semana no vuelve. Entonces intentaré mantener el canal un vídeo por día. Esta semana lo más probable es que lo pueda hacer perfectamente, no tengo nada, no tengo todavía una semana muy ajetreada de momento. Entonces lo más probable es que lo pueda hacer. ¿Qué más? A ver... Ah, bueno, sí, me están diciendo que hay gente que quiere muchos backgrounds, ¿vale? Yo lo intento, ¿vale? Pero, como os he dicho, tengo proyectos en mente. Entonces tengo que hacer un montaje... Bueno, tengo que hacer dos montajes. Que la verdad es que tampoco me lleve mucho tiempo, pero la cuestión no es hacer un montaje. Es que no quiero hacer un montaje... Vamos a decirlo entre comillas, mierdecilla, ¿no? Para sacarle el máximo provecho posible. Todo es claro, no voy a hacer un trabajo así en dos o tres minutos, ¿vale? Que es lo que a lo mejor me puede llevar un fondo de YouTube. Que eso no tengo ningún problema en hacerlo. Eso es dos o tres minutos, ¿vale? Que yo sin problema me encargaréis un fondo y yo os lo hago encantado. Pero claro, tenéis que esperar que lo que hace solo a más gente. Además, os digo la verdad, la inspiración solo me viene cuando estoy aburrido. No, obviamente, esto no es flash. Bueno, sí, algunas veces sí es... ¡Oh, tengo una idea! Y empiezo a escribirlo, empiezo a dibujarlo en mi cuaderno ahí en medio del instituto. De la clase, mejor dicho. Que me pasa muchas veces. Entonces, son inspiraciones que me vienen así de repente, ¿no? Empiezo a pensar, ¿y cómo le hago el fondo? Y cómo le hago el fondo. Y al final me sale el fondo que quiero. Normalmente, siempre suelo decir si alguien tiene alguna preferencia, algo en especial. Y la gente, pues a lo mejor sí tiene algo en especial, algo en mente. Entonces ya me... Como que me facilita un poco más el trabajo. Entonces, a lo mejor supongo un día cómo hacer un buen fondo YouTube para que la gente lo vea y... Y a ver si se atreve a hacer su fondo ellos. Que vais a ver que al fin y al cabo tampoco es nada del otro mundo. Es coger... Hacer un buen renderizado en Cinema 4D. Que también creo que tendré que subirlo lo más probablemente. Y colocarle, yo qué sé, dos o tres luces. Y al final conseguís un fondo bueno. Es tener imaginación y pensar un poco. Que tampoco es muy difícil, la verdad. Pero claro, tenéis que dedicarle tiempo. Si no le dedicáis tiempo... Bueno, no quiero aburrir mucho más con este tema. Estáis viendo un gameplay. Un gameplay con la MP7. Que por cierto, la tengo en oro y no me la he puesto. Soy un poco retrasado teniéndolo en Tigre Azul. Que es el camuflaje que menos se ve en todo el juego. Pero bueno, yo y mi inteligencia suprema. Entonces, estáis viendo un gameplay con la MP7. Una racha bastante larga. Estaréis pensando si efectivamente me joden la MOAB exactamente ahora. A una de la MOAB. Entonces, este gameplay, si os digo, la verdad me la he sacado hace un rato. Hace ya dos o tres horas cuando he volvido a la casa de mi padre. Digo, hey, mis niggas no tienen gameplay. Digo, bueno, tengo que grabar uno que ya va a pasar un día. Y tengo que subir un video por día. ¡Pum! Me explotó la cabeza ahí. Y digo, ya. Bueno, grabo un gameplay. La verdad que he acabado ya frustrado incluso con alguna partida. Y por eso no lo... Bueno, rápidamente, la MP7 con tigre azul, amplio, silenciador, carroñero, línea dura y silencio mortal. Toma ya. Bueno, espero que os haya gustado el gameplay. Como siempre, me joden las MOABs. Yo no sé cómo lo hacen en Mafia. Un saludo desde aquí también. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Dadle like y favoritos. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!